hola campeones una vez más en su curso de ventas y hoy como vemos aquí en la pantalla tenemos un tema bien interesante es cómo prepararse para una llamada uno de los errores más comunes que cometen los vendedores es que no se preparan si no se preparan porque porque ya creen que con lo que saben es suficiente para poder abordar el cliente así en forma fría pero no es así es uno de los grandes errores que cometen los vendedores hay que prepararse antes sí y hay que prepararse antes con qué hay que prepararnos antes bueno en el caso de las llamadas nos tenemos que preparar con estas cuatro cosas primero la actitud si usted no llega no habla no llega no habla no prospecta no vende con la actitud correcta mejor no salga a vender así es así usted tiene que tener la actitud de yo soy muy bueno el prospecto me va a comprar todos me van a comprar y todos van a quedar felices porque mi producto mi servicio es el mejor si usted no tiene esa actitud hay un gran problema ahí o de repente hay un algunos vendedores que dicen bueno voy a hacer la llamada para saber si me va a comprar yo no sé si y si me dice que no pues ni modo verdad error grave error campeones usted tiene que tener la actitud de campeón la actitud correcta y cuál es la actitud correcta señor prospecto lo siento usted me va a comprar ok así que empezando con la actitud si usted tiene una actitud correcta créame que va a cerrar mayor cantidad de ventas si usted tiene la actitud que no es correcta no va a cerrar muchas ventas puede ser que sí más de alguna pero la actitud para las ventas lo es todo sí segundo conocimiento prepararse con el conocimiento de que de los beneficios ventajas características de los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo políticas de la compañía política de precios política distribución política de entrega política de créditos promociones si todo ese tipo de conocimiento nosotros tenemos que manejarlo al día porque muchas veces algunas empresas lo que hacen es cambiar promociones de repente hay una promoción la cambian por otra promoción y a veces el vendedor ni cuenta se ha dado si o sabe que se cambiaron pero no se recuerda cuáles fueron si usted tiene que tener el conocimiento al día de toda esa información el tercer punto es tener un script es decir tener una conversación prediseñada pero ojo ojo con esto porque algunos cometen el error que sólo van leyendo y está bien no está mal leer está muy bien leer pero tienen que saber leer porque muchas veces se nota que está leyendo y no se tiene que notar tiene que sentirse bastante natural como que si fuera una conversación aparte que el script no necesariamente tiene que ser al cien por ciento así como está porque tenemos nosotros en ventas un dicho que dice dependiendo el sapo la pedrada es decir dependiendo el tipo de cliente así nosotros vamos a reaccionar a veces hay que cambiar el script a veces el script no nos va a servir a veces el script se nos va a servir una parte otra parte sí a veces el script si nos va a servir en su totalidad o sea el script es una especie de guía si no son reglas es una especie de guía que por dónde nos podemos ir nos da ideas nos ordenan el pensamiento la estructura de la venta y todo pero no es que solamente eso vamos a decir no claro que no nosotros podemos ampliar el script disminuir el script porque porque de repente un cliente dice mira no tengo mucho tiempo entonces que esto que tenemos que hacer ir al grano cambiar el script hacerlo más corto sí entonces pero el script nos va a ayudar nos va a ayudar para qué razón para qué motivo número uno para tener mayor seguridad al momento de hablar número dos para tener la información escrita aquí le tengo escrita cuáles son los beneficios las características las ventajas del producto ahí están los tipos de cierre sí que es el último punto de tener en tener a la mano varios cierres varios tipos de cierre sí porque si de repente por lo general las ventas uno cierra más de una vez le aplicamos el primer cierre el cliente dijo no y usted comienza a objetar porque no y ahí comienza las objeciones verdad que es otro de los temas que vamos a estar tocando más adelante en las lecciones entonces usted tiene que tener lista estas cuatro cosas la actitud el conocimiento los scripts y los tipos de cierres de ventas y y y y y y y